...principios, es por la lucha que se ha dado desde Puebla. Y yo no quiero dar en las siguientes elecciones una lucha desde Puebla, sino a nivel nacional. Y la única persona, la única de las dos mujeres que tiene ese perfil a nivel nacional y es representativa y es reconocida por todos los panistas a nivel nacional, es Titi. Decirles también que...